Yo soy el que más sabe Muchas gracias RakuWolf por los 5 meses Que si Va, a ver Eh, que si, apaga la radio Venga, pregunta ¿Cómo se llama el abuelo de Goku? Gohan Muy fácil, muy cringe Gohan ¿Quién es el creador de Dragon Ball? Aquí la Toriyama ¿Cómo se llama este personaje? Tapión, tonto Y es Guido Tablos Se llama Tablos Concepción 2 tiene Dragon Ball GT 64 64 o 76 Yo digo 64 64 Ok Jigachal Just Jigachal ¿Cuánto más tiene Majin Buu en Dragon Ball Z? Eh, vamos a ver Pero es que depende de las que cuentes, tío Gordo Gordo Maldad Pura Super Buu Super Buu Gotenx Super Buu Piccolo Super Buu Gohan Super Buu Cayo del Sur absorbido Y Kit Buu 8 ¿En qué planeta planean Goku y Freezer ¿En qué planeta planean Goku y Freezer? Pelean En Namek No se vale si pausa Sí se vale Sí se vale Es una tontería Sí se vale A mí es que yo me pongo nervioso con las cuentas atrás ¿Qué esfera le dejó el abuelo Gohan a Goku? La de 4 La de 4 No vale Toma Gilipollas Baneado Toma por tonto Ala Mira a ver si no vale Mira a ver si no vale Tonto ¿Cómo era el nombre del dragón del planeta? Eh, Poronga Poronga El buen Poronga Polunga ¿No era Porunga? Polunga El buen Poronga ¿Qué Kaioken entrena? ¿Qué Kaioken entre? ¿Qué Kaioken? Ah, ¿Qué Kaioken? Yo le digo que Kaioken ¿Qué Kaioken entrena Goku? Eh, era el de Era el Kaioken Era del norte, ¿no? Era del norte ¿Del norte o del sur? Era del norte, ¿no? ¡Ok! Eh, puño de Puño del mono Puño del mono Era Puño del mono Era como el puño del mono Pero no sé si se llama así Creo que no tiene nombre la técnica Pero el puño del mono ¿Dónde tiene Goku una cicatriz? O no tiene O tiene alguna en su cabeza En la cabeza No, 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 no No cuenta No cuenta porque no No lo tenía claro No lo tenía claro Yajirobe Yajicristo Buah, Darkrai Te gusta cada Te gusta cada Pokémon El maestro Rochi Tiene una hermana Sí Tiene una hermana Uranaibaba Era mayor Uranaibaba Era mayor Ok, easy ¿Cuál era el nombre de este enemigo? El General Blood Este personaje Este personaje era tremendo Este personaje era tremendo General Blood ¿Cómo se llaman originalmente? Lápiz y la Zuli Lápiz y la Zuli Ordin Smoke ¿En qué año Trunks Viaja al pasado y mata Freezer? ¿Seiscientos ochenta y siete O seiscientos cuarenta Sesenta y cuatro Seiscientos ochenta y siete O seiscientos ochenta y siete Es la B o la D Es la B o la D, tío Yo digo la La B La B Yo ¿Cómo se llama esta técnica de Yamcha? Eh Va Bakari Bakari Kimaha Creo que se llamaba Porque Ryuken Ryuken Podría llamarse Ryuken A lo mejor Sokidan No me acuerdo Como se llama la basura esto No, no, no No me acuerdo No me acuerdo Me ha pillado Me ha pillado No me acuerdo No me acuerdo Jump es un Es un personaje Que me la ha sudo Me ha dado tanto Siempre tanto cringe Eh Once Vamos a ver Once menos tres Que no fueron Ocho Ocho O nueve Ocho Ocho Ocho, ocho El primer Kamehameha De Goku Fue contra un auto Contra un coche ¿Cómo se llama La madre de Goku? Hine Más linda Mi niña Revívanla Baby Rage ¿Qué son los puntos Que tiene Krilin? Aeroventilas Eh Eh Son de estos De que se hacen Los monjes Son de estos De que se hacen Los monjes Supongo que será tatuaje Once Las mujeres Son muy bonitas Son preciosas Todas Aeroventilas Planeta sagrado Literalmente Creo que se llamaba así La espada La espada Z Era ¿no? Espada Z A mi me suena Espada Z También le decían Espada sagrada Le decían Espada sagrada También Por eso Espada Pero espada Z ¿Cuántos universos Ahí tienen Dragon Ball? En total 12 ¿Quién conoce primero A Goku De estos? Bulma Rochi Krilin Jancha Bulma Estas preguntas Pillan a los que solo Han visto Z Estas preguntas Los pillan fácil ¿Cómo se llama El ángel del universo 6? Vados La buena Vados ¿Cómo se llama El hermano mayor De Freezer? Kula Aunque canónicamente No tiene Supuestamente Parece ser Kula Kula Freeza No prata ¿Cuántos días llegó Google Planeta Namek? 6 o 10 Porque 3 No Si yo creo que 10 Es excesivo No 6 ¿Cuántos kilómetros Tiene el camino De la serpiente? 100k O un millón Un millón O 100k No sé Ni idea No me acuerdo De esto Un millón En que ellos Estrenó Dragon Ball Z Anime 89 89 89 89 ¿Quién es el padre De Broly? Para Eh Paraguas El buen paraguas Porno de Dragon Ball Mayor que porno de Boku No giro academia Bueno Tampoco nos vayamos a la mierda ¿Cómo se llama este dios de la destrucción? Virus Tablos ¿A qué le tiene miedo a Goku? A las inyecciones Y a su mujer A trabajar A la pala Pánico a la pala ¿Cómo se llama la fusión? Potara De Goku y Vegetta Que rata Potara Dice Y pone una foto de Gogetta Sabía que haría de estas Sabía que haría de estas Vegito Yoshua Vegito Pero no Pero no No deja la imagen Es hijo de la gran puta ¿Cómo le pusieron en castellano? Le pusieron Bejerot O algo así Una cosa muy cáncer ¿No? Eh Gurdo Guille 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 ¿Cuánto poder De pelea Tenía Gohan En este momento? 1307 1307 ¿Cómo se llama esta técnica? Gallic Ho No garlic Gallic Ho ¿Quién decide si las armas van al parejo o al infierno? En Madayosama ¿Cómo se llama el hermano de Goku? Raditsu Kamina Di Yosha Ya lo he dicho ¿Qué edad tiene a Bulma en el primer aparición? 16 ¿Cuánto te mide Belze? Pregúntale a tu madre Dile ¿Cuánto le mide a Belze, mamá? Díselo, díselo Mamá ¿Cuánto le mide a Belze? La cuca ¿Qué nombre usaba el maestro Rochi en los torneos? Jackie Chun ¿Cómo se llama esta técnica? Kaio Ken De hecho Gallic Ho Destructor de Es Gallic Ho Destructor de planetas Y que no se va a repetir ¿Quién gana el segundo torneo de las artes marciales? Tenchink Fuap Tenchinkan Techingan Si ¿Cómo se llama esta transformación? Ozaru Bukong ¿Cómo se llama esta transformación? Un mono dorado Al No sabía que era volver a Volver a la tierra ¿Dónde vivía Goku en su primera aparición? En el monte Paoz Jigachal ¿Cómo se llama el padre de Bulma? ¿Brieff? No Brieff es el apellido Cronos Zuru Brieff Ah, ¿no tiene apellido? ¿Se llama Brieff tal cual? Ala Bueno, vale Pues Brieff ¿Cuánto capítulo tiene Dragon Ball Z? 2-8-8 2-8-8 Me la juego 2-8-8 No me importa nada No me importa nada ¡No tengo miedo! Puta ¿Para qué estudia Gohan? Para ser un gran investigador Dios sabe lo que eso significa Falso fan ¿Cómo se llama este callo? Shin Shin Es el honorable dios Neptuno El honorable dios del mar Neptuno Shin Era el Kaioshin De Este era del sur Este era del sur ¿Del norte o del oeste? Del oeste Digo oeste Digo oeste Me la juego Esto es como en el examen Te la juegas Yo digo del oeste Del este Fuck El célebre rey del mar Neptuno ¿Cómo se llama esta técnica? Kiko Ho Puto Tenshinhan Huyan mancos que yo tanqueo ¿Quién es la primera persona que muere contra Nappa? Contra Nappa Esta pregunta es ambigua El primero que muere es Chao Pero Yancha muere antes Pero contra Nappa es Chao Que explota ¿Esta música es del de Digimon? No, creo que no La he confundido ¿Cómo se llama este personaje? Nail Es del Ciber Slug, ¿no? La de la El laboratorio La música del laboratorio De Ciber Slug ¿Qué les hago con la teletransportación? Los Yadrat ¿Qué nombre tiene la fusión De Keil y Kaulifla? Eh... Mia Khalifa Kefla Kefura Kefla La mami Kefla He querido se estrenó el anime de Dragon Ball Super 2015 Se me ha quedado grabado toda la vida 2015 ¿Cuál es la pelada más larga de todo Dragon Ball? Más larga Goku Freezer No, Goku Vegetta Goku Vegetta Goku Vegetta Es larguísima Oh ¿Qué nombre se acerca más a la edad de Roche? A ver, ¿qué dice? Como no tengas el teléfono metido Olvídate de jugar al Overwatch Está miedo que haya la página Y ahí colen el juego infinita Cállate, Zeroli Deja de dar por culo Que se van Ya verás cómo entro hoy Ya verás Eh... Más 300 No es lo que tenga más ¡Borra tu canal! Eres un serio poser ¿Qué tipo de rayos reciben los Saiyajins Para convertirse en ozaros? Rayos Bluts ¿A cuántos enemigos mató Goku en Dragon Ball? ¿Piccolo? Ah, no, Dragon Ball Z Z, Z, Z Eh... ¿Kidbu? En Namek no mató a nadie La muerda a tierra Vegetta mató a Nappa Kidbu Uno Oh, Yacon Oh, that's fucking true Yacon ¿Cuántos años permanece dormido Virus? Eh... 46, 39 39, 46, 39, 28 Hostia, no 39, ¿no? Porque 28 es muy poco 46 es demasiado Vegetta estaba grande ya 39 ¿Cómo se llama la fusión fallida de Goku y Vegetta? Beku Creo que era Beku No sabía que tenía nombre Pero me suena Beku Me quiere sonar Beku ¿Cómo se llama el opening 1 de Dragon Ball Z? Chala 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 ¿Cuánto poder Aprox tenía Freezen en su segunda forma? 1.060.000 ¿Cómo se llama ese... ¿Por qué dudas falso fan? Eh... Hildegrán Hildegrán Garn Como sea La mangosta La mangosta Guillermo ¿Con quién se va a entrenar Goku al final de Dragon Ball Z? Con... El novio de Tapión Se te cayó la careta de falso fan Ya está No, quedan 30 Quedan 30 Eh, eran solo 70 Baila, caguya, baila Baila, caguya, baila Ok Yo creo que... Creo que ha estado bien Creo que ha estado bien Creo que ha estado bien Yo creo que... No nos podemos... No nos podemos quejar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!